El museo de las culturas del norte en Paquimé, Chihuahua, integrará colecciones de una ciudad en una inmensa región que incluye las porciones norteñas de México y el sur de Estados Unidos. Las investigaciones en Cojúnich, Quinichná y Cibanché, sitios arqueológicos hasta ahora desconocidos para la inmensa mayoría, nos revelan la existencia de asentamientos insospechados en el espacio geográfico de Quintana Roo. En Cantona, Puebla, surge una ciudad arqueológica en la que una red de calzadas hacen de ella uno de los sitios más urbanizados del México antiguo. En Chichén Itzá, la investigación arqueológica permite admirar hoy las bellas pilastras policromadas de una subestructura en el interior del Templo de las Mesas. Las excavaciones en Xochicalco, Morelos, muestran evidencias de una revuelta interna antes de que la ciudad fuera abandonada. El Museo de Toniná, Chiapas, dará cuenta de su historia expresada en el extraordinario conjunto de piezas encontradas en el sitio. El estudio del arte rupestre en las cuevas de San Francisco, en Baja California, nos abrirá los secretos de los pueblos que habitaron la región. Dentro de un programa de investigación, excavación y restauración, fue creado en Teotihuacán un centro destinado al estudio de la zona. El descubrimiento de una estela en Montealbán, Oaxaca, que conserva inscripciones apotecas, aporta nueva información acerca de la genealogía de sus gobernantes. El Museo del Pueblo Maya, en Tzibilchaltún, Yucatán, reúne aspectos de la cultura regional desde la época prehispánica hasta nuestros días. La investigación de la Reserva Ecológica de Filobobos, Veracruz, permitirá ampliar el horizonte acerca de las culturas que formaron su área de influencia en la costa del Golfo. En Xochitécatl, durante el otoño de 1992, se iniciaron los trabajos dentro de un vasto programa de investigación y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país. El Museo del Pueblo Maya, en Tzibilchaltún, Yucatán, reúne aspectos de la cultura regional desde la época prehispánica hasta nuestros días. En Xochitécatl, lugar del linaje de las flores, es posible admirar hoy el centro cívico ceremonial de una ciudad prehispánica construida en las inmediaciones de un fértil valle. Localizada a menos de un kilómetro del enclave Olmeca-Xicalanca de Cacaxla, Xochitécatl y su entorno natural forman aquí un conjunto arquitectónico que explica una larga ocupación de dos mil años, favorecida por la riqueza de su producción agrícola, que tuvo como testigos al Popocatépetl, al Ixtacíhuatl y al Cerro de la Malinche, volcanes de la cadena montañosa del altiplano mexicano. Ahí, destacados arquitectos dieron forma y volumen a sus espacios sagrados, trazaron y crearon edificios que surgieron del ingenio y la devoción a sus dioses de la fertilidad. Su privilegiada situación geográfica, avance tecnológico y organización social, hicieron posible desde el periodo formativo tardío, el desarrollo de innumerables núcleos de población, los cuales con su esfuerzo y alentados por las ideas religiosas, contribuyeron con los años a la grandeza de Xochitécatl, su ciudad sagrada. En el pasado, su presencia fue inadvertida por los especialistas en la Mesoamérica precolombina, a pesar de su ubicación estratégica desde el punto de vista defensivo militar, de su visible monumentalidad arquitectónica, de su cercanía con Cacaxtla y de las claras influencias culturales de la Cuenca de México, Teotihuacán, Cholula y la Costa del Golfo. La primera noticia arqueológica de Xochitécatl es la breve mención que en el año de 1883 hace Hubert Howe Bancroft en su voluminoso estudio The Natives Races, al decir, Xochitécatl forma parte de una serie de fortificaciones que cubren un monte. Es hasta 1939 cuando el Atlas Arqueológico de la República Mexicana, editado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, se incluye un capítulo dedicado al estado de Tlaxcala, en el cual se registran 16 sitios, entre ellos Xochitécatl, denominado ahí Xochitécatitla. La primera intervención sistemática registrada se realiza dentro del área ceremonial a cargo de Bodo Spranz, quien inicia un reconocimiento de la superficie y elabora el primer croquis de la zona ceremonial. Al iniciarse los trabajos arqueológicos, en 1993, sólo alcanzaban a distinguirse tres montículos en la cima del cerro Xochitécatl. Era difícil imaginar que debajo de una gruesa capa de suelo se encontraban muros, pisos, escaleras y otros elementos arquitectónicos. El sitio arqueológico de Xochitécatl, además del centro religioso, comprende la totalidad del cerro y se extiende hacia las vastas planicies que lo rodean. Sus antiguos pobladores, asentados en las márgenes de los ríos Zahuapan y Atoyac, dejaron numerosos y variados vestigios culturales, desde cimientos de unidades habitacionales y abundantes instrumentos líticos, hasta notables ejemplos del refinado arte de la alfarería utilizada en su vida cotidiana. En la cima del antiguo volcán, alrededor de la plaza central, se encuentran, al este, la estructura piramidal de planta rectangular denominada Pirámide de las Flores. Al sur, el edificio de la serpiente. Al oeste, el edificio circular de la espiral. Y al centro, el basamento de los volcanes. La Pirámide de las Flores es la estructura más grande de Xochitécatl. Por sus dimensiones, es casi idéntica a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. Durante los trabajos de excavación del edificio, se descubrió la existencia de dos etapas constructivas correspondientes a los períodos formativo y epiclásico. En la superficie, se localizaron restos de tepetates que cubrían la fachada y que formaban parte de una escalera perteneciente al epiclásico, período que se caracteriza por la desaparición de la influencia teotihuacana dominante en Mesoamérica. En esta escalera, identificamos aproximadamente, localizamos 21 entierros, 21 entierros, todos ellos femeninos, de mujeres con ofrendas de conchas, caracoles, muchas de ellas con mutilación dentaria, con navajillas de obsidiana asociadas, que tuvimos que rescatar con mucho cuidado porque estaban entre los escalones de este tepetate que se había deshecho. Decidimos penetrar al edificio para entender cuál era su sistema constructivo y es en el momento en que encontramos esta primera tina de piedra. Se encontró además la escalera de piedra del edificio más antiguo. El hecho de que se usaran algunos metates como escalones nos hace pensar en un posible culto femenino. Esta escalera yo creo que fue la clave para poder entender el edificio. Empezamos, como te decía, a excavar a partir de las tinas y localizamos los primeros escalones que están hechos de piedra, muy bien trabajada, careada y demás. O sea, es interesante ver que la escalera primera que habíamos excavado, que era el tepetate, era mucho más burda, a pesar de ser mucho más reciente. Y lo más antiguo está bastante bien hecho. Consolidamos toda la escalera y dejamos la huella de la escalera de barro un poco más tardía. Todos estos escalones estaban cubiertos de barro, o sea, tenían el bloque y encima una cubierta de barro que seguramente era cambiada cada año, cada dos años. O sea, que pensemos que el edificio todo era de barro, excepto la fachada que está trabajada con las flores. La fachada de la pirámide de las flores está formada por tres cuerpos de canto rodado recubiertos de lajas. En muchos de los fragmentos encontrados, es posible apreciar cómo fueron colocadas, una sobre otra, sin ningún material cementante. Esto es muy importante, dado que se conocen pocos edificios construidos durante el período formativo con este tipo de acabado. En esta pirámide se presentan elementos culturales que datan desde el período formativo hasta la época de la colonia. El hallazgo de más de mil figurillas, cerámica, numerosas esculturas y enormes pilas de piedra es fundamental para entender aspectos sobre la vida cotidiana y la concepción del mundo de quienes, hace cientos de años, las depositaron en este centro ceremonial. La primera pila que apareció tenía cuatro esculturas, eso fue lo más emocionante, un sapo o una rana de piedra de 60 centímetros, una serpiente mitológica que con las fauces abiertas y de las fauces emerge un personaje humano, el rostro de un muerto y un rostro humano con parálisis facial, con la boca desviada y la nariz desviada. El uso que debieron tener las pilas monolíticas en la época prehispánica no es muy claro. Sin embargo, existen varias teorías sobre su utilización, como espejos de agua para observar los astros y su movimiento, como baños rituales antes de subir a los templos o como depósitos de agua sagrada para el culto a la fertilidad o al dios Tlaloc. En época más tarde, en el epiclásico, encontramos que todas las ofrendas son figurillas femeninas de barro, con enormes tocados llenos de flores, exquisitos vestidos de keshkémets bordados, etc. Muchas de ellas con un agujero en el estómago, con un bebé dentro, o sea, embarazadas, y está el bebé dentro que se puede sacar y meter. Cunas con bebés, viejitas, mujeres amamantando, con uno o dos hijos, mujeres cargando un hijo y amamantando al otro, etc. Entonces, todos son elementos femeninos. En una de las ofrendas localizamos casi 280 figurillas de estas con tres diosas, tres mujeres sentadas en palanquines, con grandes tocados. Una de ellas lleva inclusive un escudo, un chimali y un cetro, que te da la sensación de que es una gobernante. No sé si podríamos ya empezar, yo creo que hay que estudiar todavía mucho todos estos elementos, pero sí podríamos considerar quizá, aparte de un culto femenino, un culto a la fertilidad, el hecho de que existe esta mujer ya en un palanquín, con todos los atributos de un gobernante, podemos pensar en una reina o en alguna referencia a un matriarcado. Tenemos también una mujer serpiente, es la cabeza de una mujer con el cuerpo de una serpiente, que es para mí la más interesante, porque la tradición oral de las comunidades aledañas al sitio hablan de una mujer muy bella, que es la diosa Xochitl, y se le aparecían los hombres, y les decía que la cargaran para ayudarla a cruzar el río, y al momento que la cargaban, ella se convertía en serpiente y se los llevaba. Era una leyenda, y nosotros hemos encontrado ahora la escultura de una cabeza humana femenina con el cuerpo de serpiente. Al igual que la pirámide de las flores, los edificios de la serpiente y la espiral corresponden al período formativo tardío. El edificio de la serpiente presenta una planta rectangular, y su fachada mira hacia el norte. En ella se encuentran una escalera recubierta de lodo y una rampa de acceso. En el centro de su plataforma superior, fue localizada otra pila monolítica, que contenía en su interior una escultura que representa la cabeza de una serpiente. Las dos etapas constructivas de esta estructura corresponden al período formativo. La pirámide de la espiral, que se compone de 13 cuerpos de plantas circulares calonados, debe su nombre al hecho de que al hacer el levantamiento topográfico, se observó que muchas de las curvas de nivel no cerraban y se iban contraponiendo los cuerpos. Por ello, se considera que fue diseñada para subir a través de rampas. Su orientación es interesante, porque se encuentra frente a los dos volcanes y podría tratarse de un edificio dedicado al viento. Es una pirámide interesante, porque la planta circular, como comentaba, no es muy frecuente y en el período formativo tardío, el único sitio que sería igual que este es Cuycuilco. La pirámide, logramos excavarla en todos sus lados y es una sola época. Es un relleno de piedra y tierra que fue construida en un solo momento, o sea, no tiene estructura, sino que es un solo edificio y desde el principio fue construida en forma de planta circular y en estos muros. Xochitécatl fue abandonado durante el período clásico y seguramente toda la población de este valle partió hacia Teotihuacán, atraída por la gran urbe. Con la desaparición de la influencia teotihuacana, el centro ceremonial vuelve a cobrar importancia y es en este período, llamado Epiclásico, cuando se establecen otros sitios de gran importancia como Xochicalco, Cantona y Cacaxtla. A esta época corresponde el basamento de los volcanes de planta rectangular que se localiza en el centro de la plaza. Su trazo y orientación no corresponden con los de los edificios restantes ya que se trata de una construcción posterior. Se encuentra desviado 6 grados y está orientado directamente hacia Teotihuacán. Se distingue por sus fachadas de tablero y talud hechas con bloques de piedras recubiertas de estuco. Cuando uno contempla el paisaje desde la cumbre del cerro Xochitécatl, salta a la vista la presencia de Cacaxtla, célebre por las espléndidas pinturas plasmadas en los muros de sus palacios. Es entonces cuando surge una gran interrogante. ¿Cuál fue, en épocas remotas, la relación que tuvieron estos dos sitios? Sabemos por los trabajos que se hicieron en Cacaxtla que Cacaxtla tuvo su momento de mayor auge más o menos en el año 700, 750 después de Cristo. En ese tiempo, Xochitécatl también está en un momento de pleno apogeo, lo cual quiere decir que estaban muy estrechamente relacionados. La hipótesis que estamos manejando ahorita es que Cacaxtla era el lugar de habitación de los gobernantes y Xochitécatl conservó su carácter exclusivo como centro ceremonial. Sabemos, por ejemplo, que el pueblo común, los agricultores, los artesanos, vivían en las partes bajas del cerro, en las terrazas donde actualmente viven los campesinos. Por lo tanto, sabemos que Cacaxtla y Xochitécatl en un momento, en el epiclásico, formaron una sola unidad cultural. Parece que la gente de Cacaxtla, la gente que vive en la comunidad, viene a hacer sus ofrendas, a depositar a los entierros, a sus muertos con las ofrendas, pero es la gente de Cacaxtla. Y eso va a funcionar como un palacio. No son ajenos, en algún momento dado son contemporáneos y hay una relación. Hasta que llegan los españoles y todavía los indios siguen teniendo cultos, depositan aquí copas, muy a la manera prehispánica, pero ya con elementos españoles como es un candelero. Entonces ya tenemos eso, tenemos un ángel con sus alas pegado a una copa, que todo esto es una ofrenda colonial. Se tiene la evidencia de que en la zona existieron conjuntos habitacionales, seguramente pequeñas aldeas donde vivían los agricultores, que con sus productos mantenían tanto a la élite de Cacaxtla como al centro ceremonial. Xochitécatl fue un sitio estratégicamente ubicado que sirvió como lugar de paso en las rutas de intercambio entre Oaxaca, la costa del Golfo y Teotihuacán. La obtención de materiales nos dice que el Xochitécatl estuvo densamente poblado y que además tenía contactos de tipo comercial, cultural, con otras regiones de Mesoamérica. Por ejemplo, algunos materiales vienen de la costa del Golfo, hay materiales de Cholula, hay materiales de Teotihuacán. Eso nos habla de estos intercambios que los antiguos habitantes de Xochitécatl tenían con grupos culturales vecinos. Además de la excavación, consolidación y restauración de los cuatro edificios del centro ceremonial, otro de los objetivos fundamentales del proyecto fue recuperar la diversidad biológica original de la región y promover su conocimiento y conservación. Fue necesaria la participación de un equipo interdisciplinario formado por especialistas en geología, edafología, botánica, zoología y astronomía para esclarecer cuál fue el medio natural característico del Xochitécatl prehispánico. En la parte de ecología es no nada más respetar la vegetación original que nosotros encontramos al llegar al sitio, sino a través de estudios paleobotánicos tratar de investigar qué otra vegetación había en tiempos antiguos. Y se hizo un recorrido en la zona buscando semillas de plantas de tipo arbusto que pudieran dar también flores o las mismas semillas para que se fuera reproduciéndose la vida orgánica otra vez. Fueron plantados alrededor de 70.000 pinos en las laderas del cerro y miles de nopales, magueyes y otras plantas de ornato. Todo este esfuerzo se ha materializado en la reciente apertura del Parque Ecológico Arqueológico Xochitécatl. La participación de la comunidad fue fundamental. Se dio empleo a 250 familias durante el desarrollo del proyecto. Por otro lado, se hizo una extensa labor de concientización sobre los objetivos y la importancia del sitio como parte de su patrimonio cultural. Algo fundamental en este momento es preservar este patrimonio, mantenerlo como una parte viva, fundamental de lo que es el país, de lo que es México. Si nosotros tenemos preservado este patrimonio, nuestros hijos lo conocen, lo respetan, las comunidades que vienen alrededor lo respetan, se sienten parte de este patrimonio. Esto que está ya tan trillado de la identidad nacional se va a reforzar. A pesar de todos los esfuerzos realizados, queda todavía mucho por conocer y entender del sitio. Hay muchos cabos sueltos y se han abierto nuevas incógnitas. Es muy importante continuar los trabajos en la región, ver la posibilidad de excavar las casas para saber un poco más acerca de la gente que vivía alrededor y cuál era su relación con el centro ceremonial. Desde el punto de vista académico también fue muy enriquecedor. Se formaron muchas gentes jóvenes, muchos muchachos están haciendo sus tesis sobre los proyectos, ya que sí podríamos hablar de una pequeña generación que va a resultar de estos proyectos. En fin, en ese sentido yo creo que debe existir una continuidad. En el Parque Arqueológico Ecológico Xochitécatl, el visitante podrá disfrutar del majestuoso espectáculo natural de los volcanes que dan un marco importante a lo que en el pasado fue un centro de adoración a los dioses, y apreciar la magnificencia de edificios construidos con cientos de toneladas de rocas y cantos rodados que fueron cargados y transportados desde las partes bajas del antiguo cerro. En la terraza superior de la pirámide de las flores podrá observar, además de las extensas planicies del valle, las enormes pilas que hace cientos de años fueron talladas en una sola pieza. Aquí, en la cima del edificio de la espiral, se encuentra una cruz de madera que nos muestra cómo aún se mantiene vigente la función del sitio. Desde tiempos inmemoriales, representa un punto religioso importante al que acuden numerosas procesiones católicas de poblaciones vecinas. En el sitio, también es posible admirar la obra de los diestros artistas que plasmaron en numerosas figurillas y esculturas su devoción a los dioses. La notable riqueza en variedad, forma, decoración y policromía presenten los objetos dedicados a usos domésticos y religiosos. Figurillas antropomorfas, en su mayoría femeninas, finamente modeladas con rostros decorados y elaborados tocados y ornamentos. Lo que hemos visto hasta aquí es sólo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de Antropología e Historia a través de las órdenas en términos de investigación Gracias.